¿Sabías que puedes identificar el día más fértil de tu ciclo menstrual de una manera natural, práctica y económica? Con el Masterclass Método de Vigulación Billings para mujeres que desean caer embarazadas, aprenderás el paso a paso para conocer tu cuerpo, saber el día exacto en el que estás ovulando y poder concebir de manera segura. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Gracias!